¡Bua chicos! Estamos en otro juego de navegador con The Symfony ¡Hola! Y hoy vamos a jugar a este juego que nos ha dicho David Jiménez Orozco ¡Sí! Me acuerdo del nombre Que... vamos a ver quién gana Porque la semana pasada te di la corona porque hiciste el bien ¡Te la regalé! ¡Te la regalé! De todas formas chicos, recordad... Porque me la gracia De todas formas chicos, recordad que tenéis el hashtag que aparece por pantalla para poner vuestros juegos Tanto en los comentarios como en Twitter, Facebook, donde vosotros queráis que yo voy leyendo poco a poco Y vamos, vamos allá ¿no? Pues vamos, dale ya... A uno, ¿no? A dos P ¿Tú no juegas? Yo no, yo no juego ¿W? ¿W? Vale, ¿qué hay que hacer? Dale al botón ¿Te hemos jugado en este juego en tu canal hace mucho, mucho, mucho tiempo? En mi canal, no, ¿te hemos jugado en el de fútbol? No A esto no hemos jugado Yo recuerdo que a este hemos jugado No, hemos jugado, jugamos al de fútbol No sé, no sé ¿Este es el único que ha jugado en mi canal? No sé, no sé Bueno, empezamos Una, dos y tres Vale, ¿pero qué te vas a hacer? Ah, vale Ahí está ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No! 1-0 Vamos a hacer tres rondas, ¿vale? Vale Vale ¿Estás listo? ¿Lista? ¡No, no, no, no! ¡Sí! Oye La mano se está quedando un poco rara Lof ¡Mas tiré la tabla en el top! ¡Os lo han visto! ¡Estoy lista! ¡Ven! 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 Tira, 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 tira! ¡Ah! ¡No, no, no, no! que el truco el truco no dale como loco aquí maldita pelota que no me deja avanzar venga chiquiti ven a mi mesa nooo jajajajaja esta ahí como venga venga ahora yo pensé que había que darle rápido piernas largas la casa de la de momento adecuado nooo que me de la vuelta que me roto chaval venga tengo que ganarte nooo esto que es que llego el techo si tenia tres piernas creo que te voy a ganar que guapo vamos cabecita no 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 chaval venga vamos 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 no 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 que ti ti chiles de ganadores de symphony te di la corona no esta vez no porque es tuya esta ha sido una historia muy clara oye tu muñeco esta haciendo cosas muy hermanas mi muñeco no lo hago yo me estaba violando ahí al foco de arriba mira uuuh pues nada chicos recordad dejar con el hashtag que aparece en pantalla vuestros juegos favoritos para el próximo reto y nos vemos en el siguiente video adios yuhuuu suscríbete